La primera edición logramos dejar a 62 deportistas popolanos, en la edición del año pasado alcanzamos los 70 y pues siguiendo esta tendencia nuestra intención de este año es por lo menos igualar a los 70 o poder superar esa cantidad del año pasado. El objetivo es llegar a más deportistas y que sientan, además de que les ayuda en su preparación, que se sientan motivados y que el gobierno municipal, en que es el presidente Eduardo Rivera, está interesado en seguirlos apoyando y que no se den por vencidos en las metas que cada uno ha visto. ¿Habrá un ampliamento en el monto y en el recurso de la norma? El monto es el mismo, sin embargo, bueno son 120 mil pesos mensuales la bolsa que hay para becar a los deportistas, sin embargo la categoría de excelencia deportiva es cada vez más reducida, por lo mismo sabemos que son deportistas elite que están buscando el proceso de río 2016 y esto permite que los deportistas que están en proceso de, que están en alto rendimiento o en promesas deportivas puedan también ser más los que ocupan esas categorías. Entonces esa es la estrategia, es el mismo recurso pero tratamos de distribuirlo de diferente manera para llegar a más. ¿Cuántas serán y cuáles serán más importantes para la categoría de la convocatoria? Realmente no hay un límite, siempre y cuando cumplen con los requisitos de la convocatoria y esto es que tengan ya pruebas tangibles de que están en un proceso olímpico, tanto en los eventos internacionales, bueno panamericanos, centroamericanos que vienen el próximo año o los que hayan competido en campeonatos mundiales de sus disciplinas y que se pueda ver que están en ese proceso.